Bienvenidos a un avance del canal MMF Tutoriales. Pero primero hoy os quiero recomendar dos tutoriales que os pueden ser muy útiles y que presionando sobre la imagen os derivarán a dicho tutorial. El primero es el llamado PDF Creator o Cómo crear un PDF, donde podréis crear PDFs desde documentos o imágenes de una forma muy sencilla. El segundo tutorial es un pack de 50 fuentes gratuitas y cómo instalarlas, que para aquellos que seáis blogueros os vendrán muy bien para cambiar el aspecto de los documentos. Y ahora os dejo con unas imágenes del próximo tutorial llamado Brain Recupera tu portátil probado o perdido, donde os enseñaré a descargar la aplicación, así también como a acceder al panel de control web, como a configurar las herramientas de la aplicación, además de unos trucos para solucionar errores durante la localización del portátil. Os invito a que si os agradan los tutoriales le dejéis a Me Gusta y si tenéis alguna duda dejar un comentario, intentaré solucionarlo. Metal Mr. Forever se despide de vosotros. Hasta el próximo avance. Adiós.